Entre los versos, entre los libros, sobre la mente... Bueno, pero la revista Mariela es el mes de septiembre y tenemos nada más y nada menos que el boom del momento, Michela Pincai, Michela Pincai con apenas 18 años, Dios mío. Ay, ¿por qué pareces de 18? Bueno, mejor, ¿no? A mí me habían dicho que recién habías cumplido los 18, mira la gente cómo habla. Pero bueno, están hablando bien, por lo menos. Están hablando bien, sí, están hablando bien, no hay duda que están hablando bien. La gente está hablando bien de ti, Michela. Gracias a Dios. Bueno, creo que últimamente me ha ido muy bien, después de ciertas decisiones que tomé y lo estoy aceptando. ¿Qué decisiones? Bueno, la principal que fue aceptar la propuesta del Coavisa, empezar a hacer otras cosas. ¿Cómo fue el día de la propuesta? Fue, ¿sabes qué? Súper rápida, súper inesperada, no conocía a nadie en el Coavisa. Y me llamó Catrina, nos reunimos, me inspiró algo que yo dije, no, aquí es. ¿Y el billete te inspiró? También. También, pero... Maricita no vea, no es atrás. Al final, eso no fue lo más importante, porque recibí una contrapropuesta de mi canal en ese entonces. Y yo sentí, no sé, la intuición, tuve algo que me dijo, no, tienes que ir a la Coavisa y... Y feliz de la vida. Estoy recontra feliz, estoy agradecida con todos, me han apoyado muchísimo y creo que no es fácil, pero tengo todas las ganas de hacerlo bien. Bueno, lo estás haciendo muy bien, siempre lo has hecho bien, Michela. Es cierto que cuando tú entraste a la televisión fue de una forma inesperada, que tú estabas haciendo fila afuera, habías acompañado a una amiga y que no era para ti y de repente fue para ti. Sí. Lo que está para ti... Está para ti. Nadie está loquita, no se sabe la canción. Bueno, no es de su época tampoco, ¿no? Ok, ¿cómo fue? Mira, yo estaba acompañando a Liz, a una amiga, que ella moría por ir a hacer el casting. ¿En RTS? En RTS. Yo dije, no, eso a mí me da vergüenza, jamás, televisión, nunca, nunca, nunca. Vergüenza, o sea, harta vergüenza. Antes no hablaba nada. ¿No hablabas nada? Sí, sí, era súper tímida y bueno, Marilován que estaba en ese momento, me hizo el casting, en ese rato todo el mundo llegó, me dijeron, ya estás dentro y yo, asustadísima, pues yo, ¿qué hago? ¿Y por qué? O sea, tú fuiste acompañando, pero a mí me contó en nuestro rato, tú estabas afuera refunfuñando y las cámaras lo estaban viendo y esa niña brava, ¿quién es? Yo me tenía que ir, teníamos que irnos a trabajar, estábamos en unos eventos y decía, ¿por qué se demoran tanto? Dios mío, y yo estaba histérica que no, ya me quiero ir. Entonces creo que vieron mis expresiones, mi cara de niña engreída y es precisamente lo que estaban buscando en ese momento en el programa, la pieza que faltaba. Entonces me cogieron de una y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Yo dije, ya bueno, apagué el celular toda la semana, no sabía qué hacer. Pero divino, te vino del cielo, ¿no? Sí, me vino del cielo. ¿Y tu familia qué dijo? ¿Tus papás? ¿Qué dijo? Yo le dije a mi mamá el día que ya iba a salir al aire del programa. Ya, ok. Mami, me voy un ratito a RTS porque voy a salir en un programa. Y mi mamá, ¿qué? ¿Pero por qué no me cuentas? ¿Qué no sé qué? ¿Y? Y bueno, aparecí, primero no me gustaba porque me golpeaba, porque yo era súper, súper engreída y no me gustaba hablar. Me daba vergüenza todo, solo me reía. Después, en la primera nominación o segunda, salí más votada. Entonces me empezó a gustar porque la gente me quería, ya me reconocían en la calle. Yo salía emocionada porque me... ¿Y la primera vez que te reconocieron, Michela? ¡Wow! ¿Cómo fue? ¿En dónde fue? Fue en un centro comercial. Estaba con mi mamá y una niñita se me acerca a pedirme una foto y abrazarme. Y yo, ¡mami, me reconocieron! Llegué al canal y ya todo el mundo me pidieron un autógrafo, me dieron una foto. ¡Qué bueno! Y ahora tienes más de 250 mil seguidores. Sí, gracias a Dios. En muy poco tiempo, en muy poco tiempo realmente. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó tu éxito? Comenzó en noviembre del 2000... ¿12? 11. Noviembre del 2011. Y bueno, de ahí a acá mi vida cambió totalmente. ¿Y cambió también en relación a chicos? Por ejemplo, ¿tienes más admiradores? Sí, eso... ¿Sabes que nunca fui tan de novios? Porque considero que siempre estaba ocupada, siempre estaba pensando en estudiar. Soy media nerd. ¿Y qué estudias? Comercio exterior. Ah, y qué bien. Por eso te digo que jamás me imaginé salir de televisión. Ah, eres nerd. Un poquito. Qué lindo. A ver, me gusta la gente nerd. Hay la cara nerd. Ah, qué bien, ¿no? Sí, gente. Bueno, y ahí entonces... Y bueno, de ahí... ¿No hay novios? No, este... He tenido novios de la universidad y todo, pero... ¿Novio de la universidad? Pero no te han cogido ni la mano. No, pues, porque... ¿Qué te han cogido? Dime qué te han cogido. Nada. Dime qué te han cogido. Ay, lo mentirota. Mamita. Yo lo mentirota ya estaba casada la primera vez. Dios mío. Entonces, bueno, ¿y? O sea, ninguno con importancia. No, porque es difícil... Para mí se me hace muy difícil dejar a un lado mi trabajo. Ya. Yo puedo tener un plan ahorita, pero si me llamaron del trabajo, sabes qué, eso, porque no puedo ir, chao, y me fui a trabajar. Ay, qué bonito. Qué bravo. Me encanta. Entonces, son muy pocas las personas que lo entienden. Ya, pero a mí me dijeron que tú estabas saliendo con alguien. ¿Ahorita? No, mi último novio fue de la universidad, como hace seis meses más o menos. Ajá. Y desde ahí ya fueron todos los cambios que me pasaron y tiempo para novios. Y con nadie de la televisión, me imagino que estabas saliendo con alguien de la televisión. No. ¿Con un barbudito? No, no. No. ¿Quién? No, no. No, salí con un chico del programa de combate hace años. Hace años. Pero es el único de la televisión. No, no, no. No, algo con D, 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 no, 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 E, E, E. No, 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 Cero, no. Compañero tuyo de trabajo, no. De programa, no, no, Cero, no. No, con él nos conocimos hace tiempo, pero solamente salimos como amigos. Y no pasó nada. Ah, con Dios Potor no se saliste. Pero como amigos, no pasó nada. Ay, me muero. ¿Cómo se sale como amigos? Nos conocimos hace más de dos años. Empezamos a salir, pero nunca fue a dar a nada más porque no coincidimos. Entonces lo dejamos como amigos. Por eso hoy nos llevamos muy bien. Yo creo que es bueno que uno se dé su tiempo, ¿no? Sí. Pero no puedes lanzarte, no vas a pegarte un cuche con todo, pues no, no puedes. Tienes que darle su frenito, ¿no? Claro, aparte que si estás clara en lo que quieres y estás concentrada 100%, son cosas que para mí, a mí me desconcentran. Entonces prefiero ese tiempo usarlo para mi familia o para estudiar. Y lo otro, dedicarme lleno al canal. Pero ahora sí soy nueva, quiero hacer todo. Claro, claro, obviamente. Quieres surgir también en el canal. Y al lado de la flaca de Úrsula, ¿cómo te sientes? ¿Sabes qué? Al principio tenía, antes de conocerlas, yo dije, chuzo, serán súper sobradas, serán difíciles, serán como que cerradas. ¿Les caeré bien? No sé, ¿no? Tenía muchísimo miedo. Pero dije, bueno, lo que venga, ¿no? Las conocí y de una, hola, bienvenida. Entonces me hicieron sentir tan bien que ahora la flaca poco más y me dicen, ya, ya, no sé qué. Claro. Casi que sales a correr con ella. Casi, no me levanto a las cuatro y por nada del mundo. Pero tú sí eres fitness, ¿no? Sí, pero la flaca es demasiado. Claro, pero tú me haces ejercicio, haces crossfit o algún tipo de cosas así. Sí, ahorita estoy solo yendo al gimnasio, me va a tocar hacerlo más porque vienen nuevas cosas, entonces tengo que cambiar un poco mi estilo de vida. Bueno, pero la vida te está sonriendo, Michela, de verdad que sí. ¿Y eso lo sientes? Sí, totalmente y estoy muy agradecida, súper feliz, espero seguir siendo como soy, no me gusta complicarme ni... No, no eres nada complicada, me encanta, me encanta, pero no es complicada. Ay, por favor, no pierdas eso, porque la gente se complica, es un desastre. Sí, yo creo que en televisión las personas que han marcado como que un punto importante en televisión ha sido por su personalidad, por su forma de ser, porque apagadas las cámaras son igualitas. Igualitas, claro. Como tu ejemplo. Claro, no somos complicados, no creas, o sea. O sea, puede ser complicada, puede ser complicada, pero no le fingía, ¿entiendes? Ah, ya, no, no. Y eso creo que es lo más importante. Claro, tú no le fingía tampoco, tú eres de lo más natural. Nada, creo que una diva se le acaba a eso muy rápido. Oye, baby, escúchame una cosita, ¿y tu familia qué la conforma ya para finalizar? Cuéntame algo de tus parientes, papá, mamá, hermanos, engreída, abuelos, tíos, primos. ¿Te gustó alguna vez algún primo tuyo? No, todos mis primos eran mayores que yo, viejísimos. Ah, no, 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 entonces no, bueno. Y entonces... Sí, bueno, yo vivo con mi mamá y con mis hermanos, mi papi falleció cuando yo era muy chiquita, pero, pero, ¿sabes qué? Porque vivo muy cercana a la familia de mi mamá, ellos son libaneses, mi abuelita es súper estricta, pero, pero es lindísima, es un pan de Dios y los quiero muchísimo, son mi apoyo para todos, me llaman todos los días, hijita, te vi, no sé dónde, con esta revista, olvídate que un altar te lo van a hacer. Ay, qué linda. Oye, tu mamá es libanesa. Mi mamá y la familia de mi mamá, todos. Entonces, sí, son como que... ¿Cuál es tu segundo apellido? Mi mamá es Bustamante Chamun. Ah, Chamun. Y mi abuela es Chamun Sacker y bueno, así. Ya, por razón es igualita a Kim Kardashian, o sea, la cólera es Kim Kardashian, absoluto. Gracias. Claro, claro, y con velo se te vería bien. ¿Y sabes bailar el baile del vientre? Lo he bailado porque me ha tocado en retos, pero no soy experta. Ah, bueno, pero algo, ¿te defiendes? Me defiendo algo, muevo algo por ahí. Cholita, gracias por estar en esta portada, te dejo sola para que comiences a moverte y pues ya sabes que Dios te bendiga de todo. Muchas gracias, hasta acá. Mua.